Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Vásquez y hoy reseño Lo mucho que te amé de Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri es un escritor argentino que saltó a la fama con su adaptación en un libro suyo, El secreto de tus ojos, que fue una película ganadora del Oscar a la mejor película extranjera. Acá estamos hablando de una nueva novela, Lo mucho que te amé de Eduardo Sacheri, que nos introduce como escenario la ciudad de Buenos Aires en los años 50. El escritor relata muy bien las costumbres y las tendencias imperantes políticas en ese momento y se trata de la historia de una familia que está compuesta por el matrimonio con cuatro hijas mujeres y sus respectivos maridos, novios y luego maridos, ya que son cuatro hermanas, dos mayores y dos menores, y las dos menores están de novia, luego durante el desarrollo de la novela se casan. Les quería decir que este libro de este escritor argentino, que es completamente una ficción, me hizo hacerme la siguiente pregunta. ¿Es posible amar a dos personas al mismo tiempo? Bueno, aparentemente para Ofelia, la protagonista de esta historia, sí es posible. Y durante la novela comienza una relación secreta y que primero niega, que después combate y finalmente acepta. Esta protagonista ama a dos personas, a dos hombres al mismo tiempo, en una época donde las costumbres eran mucho más rígidas de lo que hoy lo son. Y la historia fundamentalmente se desarrolla en base a estos dos personajes y a su amor secreto, a lo que sienten. Ofelia es una persona con una gran carga de culpa en base a un amor que ella siente y que no puede evitar y que, bueno, sigue paralelamente con dos relaciones. Bueno, a los novitos en el canal, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y nos vemos la próxima en esto que se llama El libro recomendado de la semana. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar nuevamente en mi canal.